El periodista Antonio Pampliega llegaba al foro La Región con un objetivo, ayudarnos a entender qué es el conflicto sirio, en dónde está su origen y cómo ha evolucionado. Cree que hasta ahora los medios lo han contado mal, él quiere aportar claridad a la cuestión de los refugiados, explicar qué es el Estado Islámico o el papel que juega Al Qaeda. El fallo es la falta de información, por diferentes motivos, porque es muy complicado trabajar en Siria, y, segundo, porque los medios de comunicación de todo el mundo no quieren apuestar por trabajar en Siria porque es muy peligroso. En total ha estado 12 veces en Siria, la primera en diciembre de 2011, entrando ilegalmente al país porque Al-Assad había cerrado las fronteras, la última este mismo año, de donde regresaba en mayo, tras su rescate, después de haber estado 10 meses secuestrado. Les debo mucho a los sirios, por eso he seguido yendo hasta un momento en el que ya es imposible darles nada más. Les he dado muchas cosas, me han dado muchas cosas, y a nivel personal me han cambiado la vida, para bien. Hay un antes y un después de la guerra de Siria, sí, por supuesto. Imagino que a compañeros más mayores que yo les cambió la vida la guerra de Bosnia, a la Jebo a mí me ha cambiado la vida la guerra de Siria. Yo no conocía la guerra y eso que había estado en diferentes partes del mundo cubriéndola hasta que he estado en Siria. Pampliega ha cubierto conflictos armados en muchos otros lugares del mundo, pero asegura que en ninguno ha visto tanta brutalidad. Se emociona recordando lo que dejó allí y los fantasmas que asegura le perseguirán toda su vida, y aunque volverá a viajar para informar de la guerra, a Siria nunca más. A Siria nunca más. No, nunca más. No, nunca más.